¡Qué onda hijos de su hermosa madre! Hoy les presentaré top 3 shadders que pueden correr en una tostadora, en una mala PC, incluso con 2GB de RAM. El primer shadder sería el Chocapic versión 7 Lite. Es un shadder muy bueno para jugar un survival y pasar el rato. Igual está muy piola. Mira esa agua. ¡Buen shadder! Vamos con el segundo shadder. Si tu PC es demasiado mala, este sería un buen shadder. El Chocapic versión 7.1.1 Twaster Edition. Es casi igual que el anterior, pero sin el efecto del agua. Es más el agua clásica del Minecraft. Y un poquito más reducido. ¡Tapiola también! Bueno, vamos con el último. Si tu PC es medio decente y los primeros shadders te parecieron muy básicos, pues te presento el Blue Shader. Es un shadder muy bonito, con buena iluminación y un efecto de agua increíble, con reflejos y todo. Pero claro, este shadder sí requiere una PC un poquito más decente. Pero aún así se puede correr en una PC con 2 GB de RAM. Yo ya lo probé. ¡Gracias! ¡Gracias!